Te habla Teófilo López y le voy a hacer una pregunta a la doctora. Dígame, hágala Teófilo. Sí, claro. Yo tengo una novia y realmente yo no quiero tener hijos con ella. Déjeme pasar un poquito más rápido. Tiene una novia y no quiere tener hijos. Vamos a ver. Yo tengo una con ella. Ah, ya tienes una hija, pero no quieres tener más. Ya no quiero tener más, porque realmente yo tengo a mi familia. ¿Ve? Ok. Pero ella sí quiere. El caso no es ese. Es que yo estoy usando, es para que usted me corrija si lo estoy haciendo bien o no. Ok, sí, exacto. Yo estoy usando el método de ritmo con ella. Ok. Ella no lo sabe. Sí, ella no lo sabe porque obviamente si lo sabe, pues me puede darle una mentira con relación a la menstruación. ¿Y cuál es el método de ritmo? Te explico ahora, te explico ahora. Entonces, yo lo estoy usando de esta manera. Ahora, vamos a coger un número cualquiera en el mes. Vamos a decir que ella, es para que me corrija, ¿verdad? Sí. Yo vamos a coger el día primero. Le llegó el día primero de X mes. Ajá. Ok. Entonces, obviamente a las mujeres le duran cuatro o cinco días la menstruación. Ok. En ese periodo uno va a tener relaciones, obviamente. El caso es que yo, cuando le pasa, pues yo le doy sin nada, sin anticonceptivo, sin preservativo, le doy sin nada. Y ya, vamos a decir, el día 10 o el día 11 ya me paro y duro como una semana sin tener relaciones con ella. Ok. Porque ahí es donde yo creo que ella a los 15, 12, 13, 14, 15 días. Exacto. Es que ella ovula. Ajá. Al ovular, pues, secunda el espermatozoide, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que estoy bien, pero si no es así, usted me corrige si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Ok. Mira, el método del ritmo es un método que se usaba anteriormente, no es tan efectivo. Ok. ¿Por qué? Porque, o sea, tú tienes que ver que la paciente sea una paciente regular de 28 días, que no falte, que no haya nada externo, que le llegue su menstruación fija. Entonces, ¿qué pasa? Que se supone que van a ovular el día 14. Entonces, más o menos 2, 12 a 16, tú no tienes relaciones. Entonces, los otros días, pues, sí, tú puedes tener relaciones. Entonces, ¿qué pasa? No es un método 100% efectivo porque hay meses que la paciente no ovula y ahí está bien. Pero hay veces que la paciente no ovuló el día 14, fijo, sino que ovuló el día 16. Entonces, ahí hay problemas. Por eso le pregunté cuál era ese método porque se supone, él dijo, él dijo, ella no lo sabe que yo uso ese método. Entonces, él sabe cuándo ella tiene la menstruación. Todos los meses le pregunta, ¿te llegó la menstruación? Y a partir de ahí, él va contando. Pero no es tan efectivo, o sea, que en cualquier momento. No, no. Si tú supieras la cantidad de orquesta que hay por ahí, niños tambora tocando y eso, porque eso generalmente no es muy efectivo. Porque aparte de que puede ovular el día 12, entonces ya ahí no contaríamos dos para atrás y dos para adelante. Sí. En el 14, sino que sería 10 y 14. Claro. ¿Se entiende? No, y entonces el esperma puede durar varios días. Dos días. Adentro y ella ovular dos días después. Exacto. Es un gancho, mi hermano. No es un método 100% efectivo. Entonces, doctora, como casi todos estos los anticonceptivos aprobados son para mujeres y ellos, los hombres, solamente tienen el preservativo, pero él dice que esa es su familia, que esa es su mujer, él no le va a dar el preservativo. Pero él puede, sí, él puede. Sí. Primero, él puede. Es lo único que puede hacer ahora mismo. No, y también él se puede hacer una vasectomía. Si él no quiere más hijos en su vida, o sea, si es una decisión propia, yo no quiero tener hijos, pues así mismo como las mujeres podemos decidir, yo no quiero tener más muchachos, yo me voy a hacer una salpigectomía, pues entonces el hombre puede fácilmente hacerse una vasectomía. Inclusive, es una cirugía mucho más rápida, la evolución es más rápida, el tiempo quirúrgico es menor, generalmente es algo que se va en el mismo día para su casa, que no requiere tanto tiempo, o sea, es una cirugía como, como te digo, no es minimizando la cirugía, pero desde el punto de vista quirúrgico es más fácil, es menos traumático hacer una vasectomía que hacer una salpigectomía. Claro, mi hermano. Otra cosa, la vasectomía sí se puede revertir, la tasa de efectividad, la reversión de la vasectomía es mucho más alta que la tasa de efectividad cuando revertimos la salpigectomía. Ok, entonces los hombres, doctora, actualmente, actualmente, los únicos dos métodos que tienen son los preservativos, pues son los condones, o la vasectomía. Exactamente. Todavía no hay, digo, una pastilla. No, todavía no hay ni pastilla ni inyecciones, y la vasectomía no va a afectar ni la calidad del semen, ni la virilidad, ni la erección, no va a afectar nada de eso. Ya, simplemente los peruanos van a estar vivos, ¿verdad, doctora? Exacto, no van a llegar hasta allá. Usted va a ver su líquido blanco. Exactamente, su semen totalmente normal. Sí, es muy buena opción, porque mire, somete a una mujer a una salpingo, es terrible. Hay que abrir abdomen, lamentablemente hay que abrir abdomen, capas y capas, hay que abrir. Es mejor que usted vaya, esos son, qué sé yo, 45 minutos, voy a traer al doctor para que hable de la vasectomía aquí, al doctor Grullón. Y el periodo de recuperación es mucho más rápido, se integran a la vida laboral mucho más rápido, y si quieren en un futuro volver a tener hijos, es más fácil revertir. Bueno, mi hermano, si usted sigue con el método de ritmo, va a terminar con una orquesta, como dice la doctora. Sí, lamentablemente.